Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sebastián. Bueno, ya esto es un recuerdo del tema de los trenes, pero hoy es una realidad más que nunca, sobre todo porque van a haber recorridos que van a estar desde Santiago a Temuco. También está el denominado tren de recuerdo que va hasta San Antonio, pasa por Casablanca, tiene todo un atractivo que tiene relación con la ruta del vino. Vamos a estar conversando con los ministros. Estamos junto con el ministro de Transporte, Andrés Gómez López, para que nos cuente más detalles sobre esta iniciativa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, estamos aquí en Estación Central, junto al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, el presidente del directorio de EFE, Jorge Inostrosa, para contarles de lo que está haciendo EFE este verano. Queremos que la gente disfrute este verano. Es un tiempo para descansar, para conocer nuestro país. Y Ferrocarriles del Estado justamente ha puesto seis servicios turísticos este verano para que la gente pueda salir, trasladarse en este medio que es cómodo, es seguro, y también disfrutar de nuestro patrimonio. Está el tren Santiago-San Antonio, el tren del recuerdo, que tiene coche de 1920, que se puede realizar este viaje a los fines de semana. También está el Santiago-Temuco, que sale justamente esta noche, en que además pueden subir autos al tren. Van a ver cuatro salidas este verano de Santiago a Temuco. También está el Cortolaja, otro tren de Concepción a San Rosendo, muy bonito. El Talca-Constitución, el ramal con el bus carril, que también es un viaje turístico muy interesante, que llega hasta González Bastías, pasando por los pueblos, donde uno puede disfrutar de la comida típica, de la artesanía de la zona. También está el Temuco-Victoria, que también va a funcionar con una locomotora a vapor. Y bueno, estos son... y también el tren del Valle, Ruta de Sabores del Valle. Es un tren que va a San Fernando, y desde San Fernando las personas hacen un circuito en las distintas viñas. Entonces, una forma muy entretenida de disfrutar este verano, conocer el patrimonio ferroviario de nuestro país, y también el patrimonio turístico y culinario de nuestra nación. Ministro, ¿cuál es la opción de que, por ejemplo, el tren Santiago-Temuco no sea solo de verano y que se mantenga durante todo el año? Bueno, eso hay que ver, depende de cuál es la demanda que tiene ese tren. Pero por ahora, EFE ha puesto a disposición cuatro trenes, cuatro itinerarios. Salen los viernes por la noche, llegan los sábados, y después los trenes de vuelta son los lunes en la mañana. Ahora, bueno, también hay un fomento a la economía, Sebastián. Estamos junto al Ministro de Economía, precisamente, para que nos cuente cuál es la importancia que tiene esto, sobre todo para el turismo local, ¿o no? Bueno, estos trenes tienen un tremendo impacto en esta temporada de verano sobre lo que son las comunidades locales, sobre lo que es el turismo, sobre lo que son nuestras regiones. El otro día ya visitábamos el ramal, entre tal que Constitución, y veíamos cómo esta era una oportunidad para que los productores, los emprendedores de la zona, de las distintas estaciones, en los ramales, pudieran vender sus productos. Además, pudieran darnos a conocer ese tremendo patrimonio histórico, cultural, patrimonial que tenemos en nuestro país. Así que esto tiene un impacto muy significativo en esta época de vacaciones sobre lo que es las economías locales, y por lo tanto, es tan valorable. Ahora, en ese sentido, en estas localidades, ¿se está buscando incentivar el comercio, sobre todo enfocado a lo que tiene relación con los trenes? Así es. Nosotros, de hecho, hemos estado trabajando, en particular, estuvimos trabajando ese fin de semana con los microempresarios del ramal Talca Constitución para ayudarlos a promover sus productos, a mejorar sus productos, y también a promocionar estos ramales, promocionar estas estaciones. Vamos a tener también un trabajo, y hemos iniciado un trabajo para restaurar lo que son las estaciones, esas estaciones históricas, como decía anteriormente el ministro, de más de 100 años, que tienen mucho valor histórico, cultural para nuestro país. Vamos a pasar a conversar con Jorge Inostroza, director de EFE, para que nos cuente más detalles respecto, por ejemplo, a los valores. ¿Cuánto uno se demora, por ejemplo, ir de Santiago a Temuco? Bueno, primero, una invitación a viajar en tren. Nosotros llevamos 100 años uniendo el país, y déjenme hacer un comentario. Viajar en tren es una buena compañía, una buena conversación, un buen libro, una buena música, una rica comida, descansar. Los trenes son un paseo familiar. Así que una invitación a usar, lo que el ministro de Transporte ha dicho, nuestros seis servicios turísticos y del recuerdo. Ahora, este tren en particular, respondiendo a la pregunta, sale hoy día a 10 para las 9 de la noche, y llega mañana a las 8.45 de la mañana. Qué placer disfrutar del amanecer del campo del sur viajando en tren. Así que, invitados todos a usar nuestros trenes a lo largo de Chile. Y estos son cuatro viajes en el verano, pero estos van a ser más frecuentes, una vez ya que comience el otoño-invierno, la otra época, temporada. Como ha dicho el ministro, en la medida que haya demanda, ¿no?, para el tren que va a Temuco, nosotros lo vamos a sostener. Si no hay demanda, evidentemente no podemos sostenerlo. Pero en el verano van a haber cuatro salidas de este tren a Temuco. Ahora, Jorge, ¿cuál es la proyección respecto a los trenes? ¿Se proyecta a futuro tener nuevas líneas que sean permanentes, habilitar nuevas? Por ejemplo, dar un caso, Santiago del Paraíso, por ejemplo. ¿Es muy lejos tener esa realidad, una interconexión con los trenes? Bueno, hay que irlo viendo, ¿no? Acá nosotros estamos haciendo algunos estudios, hay que irlo viendo poco a poco, ¿no? Y en este caso ahora estamos hablando simplemente de trenes turísticos y trenes de familia, ¿no?, para el verano. Más adelante veremos ese punto. El tema de los precios, por ejemplo. ¿Cuánto es la variación de los precios y el servicio acá es cama, semicama? ¿Cómo funciona? No, este tren a Temuco tiene servicio preferente, tiene servicio de primera clase y comedor. Y los precios... Desde los 24.000 pesos. Desde los 24.000 pesos en adelante. ¿Y cómo está el tema de la demanda para el día de hoy? ¿Quedan pasajes? Nada. Por favor, si quieren viajar, anticipen la compra. Entren a la página tmca.cl y compren anticipado. No hay pasajes. Ahora, por ejemplo, para el tren del Recuerdo, por ejemplo, que va a San Antonio, ¿también está agotado? El 24 de enero sale, no mañana. Por favor, está agotado. El tren a la Constitución quiere decir el ministro de Economía, ¿no?, que sale mañana sábado. Por favor, que se adelanten. El bus carril sale de Talca y está lleno. Es decir, hay que anticipar las compras, por favor, dos semanas antes a lo menos. Los trenes turísticos y del Recuerdo llaman a la gente. Es grato viajar en tren. Ahora, ¿este tren es un viaje de largo aliento? ¿Tiene ciertas comodidades que no tienen otros trenes, por ejemplo? O sea, las butacas son mucho más anchas. Ustedes pueden conversar en este tren, se pueden mover en el tren. No es esto de girar solo el cuello cuando uno viaja en boda aquí, ¿no? No, aquí mismo me paro, converso, voy al baño, etcétera. No tengo coche comedor. ¿Puedo leer un buen libro, una buena compañía? Por favor. El tren es una experiencia. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, ministro. Yo voy a dejar acá las autoridades, pero, Sebastián, te invito a que vayamos a conocer el tren en estos momentos para ver un poco cuáles son las comodidades, sobre todo, que tiene este tren, que parte el día de hoy en la noche. Bueno, tiene todas las comodidades, los precios son bastante variables, se pueden ver a través de la página web. Pero subamos para poder conocer el tren, y, Sebastián, para que te puedas dar una impresión de cómo es por dentro esto. Si me das permiso, por favor. Vamos a mostrar algo que le gusta a mucha gente, sobre todo lo que está allá. Mira, esto es lo que tiene relación con los comedores, por ejemplo. Mira, estamos entrando acá, acá está la cocina, Sebastián. Mira, mira qué interesante esto, sobre todo, hacer un recuerdo como era antiguamente. Mucha gente utilizaba estos sectores como bar para poder conversar, incluso para poder tomarse un cafecito durante las largas horas de viaje, durante la noche. Y acá están los comedores. Mira, esto es casi de película, prácticamente, Sebastián. Vamos a recordar un poco el servicio que tiene relación con el tren a Temuco. Parte de los 24 mil pesos que es el salón y el 38 mil pesos que es el preferente. Y las salidas van a ser el viernes 16, hoy que está agotado, el viernes 30 de enero, el viernes 13 de febrero, viernes 27 de febrero. Esos son los viajes que van a estar recorriendo del tren Santiago a Temuco. Podemos seguir caminando un poquito más para mostrarles cómo son también los... el sector de las butacas que están un poquito más acá. Les vamos a mostrar cómo es el tren. Aprovechemos para que la gente también se entusiasme y aproveche de viajar a Temuco y tantos lugares para poder recorrer. No solamente acá, este servicio, sino que también está el tren del recuerdo a San Antonio, que ese ya tiene otros valores también, Sebastián, de 19 mil pesos hasta 90 mil pesos. Y se puede recorrer toda la ruta al vino. Pero ese es otro tren. Mira, acá están los asientos. Yo me voy a sentar para despedir este despacho porque es increíble la comodidad y sobre todo la buena oportunidad para hacer algo diferente y algo entretenido, sobre todo en las vacaciones de verano. Ojalá se mantenga durante el tiempo, Sebastián. Sí, Sebastián, no se vaya a quedar dormido nomás porque se ve bien cómodo esos asientos. Extraordinaria iniciativa. Ojalá que sea el punto de partida para un reimpulso del tren en nuestro país porque con la geografía que tenemos, con el desarrollo de las vías, es incomprensible que no hayan más viajes como estos permanentes durante todo el año. Muchas gracias, Sebastián, por el despacho. Nos vemos luego.